Hola, mi nombre es Ramón, vamos a enseñarte un poco, este es mi nombre en Total Life Channel Vamos a enseñarte un poco en Rolar Online, si tu dispones de una tarjeta de crédito, como hacer tu compra Si tu prefieres el inglés, apretas aquí y dice John Note, en Rolar, o únete, o eliges el idioma, en este caso es español Si quieres, en tu lengua nativa, y apretas acá donde dice inscribirse ahora mismo Una vez que tu estés ahí, vamos acá, si tu tienes alguna duda, acá seguimos en inglés Pero si tienes alguna duda, puedes bajar en PDF, que es el plan de compensación Para que te salga especificado cada una de las cosas, para que tu las entiendas Y además, para que puedas entender el negocio Una vez que tu estás dentro, vamos a enrolar, vamos a apretar acá en XenoxMouseRepresentante Vamos a pegar un código, que es este, que es el 1496091, y luego continuar Una vez que tengamos esto, me va a aparecer mi nombre acá arriba Que es este, es muy simple, mi nombre Y luego, seguimos los pasos que acá siguen Que es llenar este formulario completo Es muy importante, tu país, tu elige el país Si te das cuenta, puedes ver todos los países que salen hacia abajo Una vez que tengas los países, también es importante tener en cuenta la dirección real y concreta Y el código postal, esto es muy importante, no olvidarse de eso Una vez que nosotros tengamos eso, yo he hecho acá un formulario para que tengas un poco claro como lo vamos a hacer En este caso, como ya te decía, que acá aparecía el nombre mío de registro Y empezáis a llenar tus datos, tu nombre, tu dirección, esto es importante El país, el código postal, la provincia, porque qué importante Porque, no sé, Bogotá, Bogotá, tu ciudad, en este caso Bogotá, Colombia Tu número de teléfono, y después tu número de teléfono, tu clave Ahora, si yo aquí, qué significa sitio replicado Significa, por ejemplo, ya todas las changuen, Juan Carlos Puedo poner Juan Carlos, y me va a aparecer con ese nombre la página O con mi ID, en este caso, si no hago nada, me va a aparecer con mi código Que es 1496091 Si tú te registras, te va a aparecer con otro número de acuerdo al registro Ahora, vamos a elegir planes Acá vemos los productos, en este caso el Yasuo Café Que está acá Tienes que elegir sobre 40 dólares Eso te permite, de cierta forma, tener el puntaje mínimo Tú arrancas con 40 dólares, ten en cuenta eso Y cada punto del café vale 10 puntos Una vez que estés dentro, hay varios productos Taliazo, crema, día Y podemos bajar El tal Bonus Pack 1, que cuesta 200 dólares Está el T, que cuesta 39.95 Y están los otros productos Ahora, yo te recomiendo, si tú quieres hacer el negocio real y concreto Entrar con un paquete de negocios Como directorio ejecutivo Un paquete O con un paquete de 1000 dólares O con un paquete de director de 1000 dólares O el paquete de director y azotea Es una oferta ilimitada, son 500 dólares Una vez que tú ingreses con estos paquetes El paquete de grandes ¿Por qué? ¿Por qué te recomiendo paquetes grandes? Porque los paquetes grandes te van a hacer de cierta forma Tener un stock de productos Y además hacer un negocio y ganar más en porcentaje Si tú lo quieres hacer realmente Ahora, si tú solamente quieres ser un consumidor práctico y sencillo Puedes comenzar con 49.95 O con un IASO Gano con 59.95 O un T con 39.95 O comprar 4 cajas de IASO Café Una vez que tú hagas esto Una vez que ya has llenado todos tus datos Aprietas acá abajo donde dice continuar Una vez que tengas todos tus datos continuar Te va a salir la forma de pago Las formas de pago son estas Son tarjetas de crédito, Mastercard, Visa, Discovery o Channel Que son estas formas de pago Ahí te va a salir especificado Yo he puesto por ejemplo 4 CAFÉ Son 60 dólares Más envío Que te sale un porcentaje Que es el ACID Y ese producto te va a llegar a tu casa Lo interesante de esto Bueno, es una simulación Por eso te sale más alto Pero esto no debería superar De cierta forma las 4 cajas Los 110 dólares Una vez que tú tengas todo listo Anotado acá Aprietas continuar Y simplemente ya está registrado En total la ECHANGLE Y después que estés registrado Vas donde dice inicio de miembro Apretamos inicio de miembro Y con tu código Que te dio la compañía Una vez que tú te registraste Con todo este formulario ya completo Y con tu paquete comprado Y tu orden comprada Vas a ingresar acá Y vas a colocar tu clave Que colocaste al comienzo Y con tu ID Que es super importante Tener en cuenta tu ID Que sea este código Este código te permite Llegar un registro De tus números Una vez que estemos listos Vamos a ingresar A la sala virtual Esta es la oficina virtual Aquí tú puedes ver Tus órdenes Aquí Tus comisiones Y tu organización Acá tú ves tu código De representante El nombre tuyo Y todo el mundo me ha preguntado Que significa ese numerito Que es gira, gira, gira Y da día Significa que en 6 días Con 21 minutos Y 6 segundos Te van a pagar las comisiones Que son Aquí te van a aparecer Las comisiones Esto se paga todos los jueves Ya Teniendo en cuenta eso Ya está registrado Ahora Como hago una orden Yo aprieto acá en orden Si yo quiero comprar otro producto Me va La página Como ya soy distribuidor Tú vas donde dice nueva orden Acá Y te va a aparecer Nuevos productos Estas son las ordenes Que yo he hecho ahora Y yo las puedo ver Así es simple Yo puedo ver la orden Ahí Ver Y me va a aparecer La cantidad exacta Que yo compré De productos En este caso 50 dólares 9 dólares Más 60 dólares De envío Ahora Si yo quiero ser solamente Cliente Cerramos la página Y volvemos a la página inicial Donde estaba La compañía Donde estábamos ya registrados Con nuestro código ID Y Vamos a ver El registro De orden Como cliente Como cliente habitual Acuérdate de llenar Esto es súper importante Llenar el formulario Correctamente Para que el producto Te llegue a la casa El producto Llega a la casa Ya Si yo quiero ser solamente Cliente Acuérdate que yo tenía Dos opciones Como miembro Y inicio Sesión para clientes El cliente Que le permite ser cliente Tiene que registrarse Con su correo electrónico Y luego con su Correo electrónico Hace una clave Y después Continuar Eso le va a llegar Un correo electrónico Y esa persona Puede ver Los paquetes Que tú Has visto acá Como distribuidor Que son IASO TEA IASO CAFE El T IASO NRG Todos los productos Los ves La diferencia Del distribuidor Al cliente Que el cliente No gana El porcentaje Y el distribuidor Si Cada vez Que tú Incorpores un nuevo Distribuidor Un nuevo cliente Aquí Tú vas a ganar El 50% De la venta O de la compra De este nuevo cliente Ya Por eso es importante Que entre más El paquete Que tú eliges Te va a permitir Ganar el porcentaje Conceptual Por eso Yo como te decía Al comienzo Para que tú Entiendas un poco Es importante Que tú veas También el plan Que el plan De compensación Que te permite Tener claro Qué vamos a hacer Y qué vamos a vender Y cuánto Vamos a ganar Tú lo puedes Bajar de acá En PDF Y Empezarlo a estudiar Es muy simple Registrarse en Total Life Tanger Con tarjeta de crédito Acuérdate De elegir un plan Yo te recomiendo Un plan de director Un plan de 500 dólares Si quieres hacer El negocio en verdad Si solamente Quieres ser un consumidor Te recomiendo Un paquete Sobre 40 dólares Para comenzar Todo distribuidor Tiene que comprar Sobre 40 dólares ¿Por qué? Porque de ahí Parte el negocio Y las ganancias Entre más grande Es el paquete Más es tu ganancia Ya eso Tener en cuenta Entre más grande Es tu paquete Más grande Es el negocio Y las comisiones Que tú ganas Acuérdate Que es semanal Y mensual Ya Que tengas Un muy buen día Tener en cuenta